¡Viva! 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 ¿Viva? ¿Por qué no le corre el perrito a la... ¿Va? ¿A la en medio? ¿Qué? ¿No? ¿Va? ¡Ay, te! ¡Viva! Tu meola... ¿Qué? ¿Qué te pasa con un estrés santo? ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo lo está contigo? La... Va en medio... ¡Viva! ¡Ay, por Dios! ¡Mira! ¡Qué rota! ¡Mira! ¡Qué me está grabando! ¡Uy! ¡Mira el tallarín! ¡Un chalevado! ¡Vaya, qué rica! ¡Por Dios! ¡Por Dios la señorita! ¡No tendría nada! ¡Mira, mira con una chupa! ¡Esto me mataña! ¡Y un tipo llevaba... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se te ve! ¡Sí! ¡Mira cómo tenía ahí! ¡Muchina! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No es tanto y esto me ataca es todo! ¿Viste? ¡Mira! 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 me dio chifu me dio con la chupa bonit a la señorita va a andar de espaldas y comenta a la yaline coloma va a estar chifu va a estar chifu va a estar chifu no pues de ahi no tiene que tomarlo de ahi asi el plato asi ahi ya si pues si tienes que tomarlo ahi ahi ya como si este no es de de sombrero no mas un pañito mojado bueno gracias gracias mira como me dejaste de abajo esta todo asombrado van a empezar a salir tallarines tallarines en la maite oh mira como esta de abajo ya ya señorita mucho por hoy mucho por hoy mucho por hoy la dama ya no a ver nada mas ya 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 voy a agarrar la mesa para allá a ver a ver las manitos las manitos las manitos donde estan aqui estan ellas te saludan ellas te saludan ellas te saludan y 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 ya y 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